Música Padres de familia, señor director y estudiantes, vamos a comenzar el día de hoy con este pequeño auto de despedida para los estudiantes que el día de hoy van a dejar las aulas de nivel inicial y para eso como primer número tenemos la entrada del estandarte por parte de los alumnos destacados de la gestión 2023. Música Entrada de los estudiantes de la segunda sección de nivel inicial de la unidad educativa Laura Vicundi. Música Vamos a dar un fuerte aplauso por favor al estudiante Aguilar León, Joel Guaynor, acompañado de su señora madre. Música 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 Mamani Choque Nicolo, acompañado de su señora madre. Música 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 Damos la bienvenida al estudiante Pati Cuba Damaris Juana. Música 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 A todos los padres de familia, a las autoridades presentes y a los niños, ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Al escuelo marcial que ayer fuera, de aclamo y la vida orgulloso, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de acacia en el río. Siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de acacia en el río. Que la patria, el grande o nombre, el glorioso es perdón, conservemos y en sus alas lo ponemos. Hoy en antes de esclavos vivir, hoy en antes de esclavos vivir, hoy en antes de esclavos vivir. ¡Alumnos! ¡Ayúdenme a decir que viva Bolivia! ¡Que viva! Muy bien. Estimados padres de familia, Bolivia, muchas gracias. A nuestros colegas también quienes están presentes, a los padres y madres de familia y a los más pequeñitos, que hoy estamos haciendo un acto de despedida. No es un acto de promoción, pero sí un acto de despedida, donde pues ya al año ellos estarán ya en el nivel primario. Será un cambio bastante fuerte para ellos, ya que aún todavía están bastante estrechamente relacionados con la madre, con el padre muy cerca. Aún así, están haciendo una interacción entre compañeritos y compañeritas. Para nosotros como padres y madres, también autoridades, es una gran alegría ver los diferentes cambios, el desarrollo corporal de nuestros niños. Lo más importante, estimadas madres y padres de familia, queremos pedirles siempre a ustedes que sigan apoyando. Por favor, esta etapa es lo más importante de su infancia, de nuestros niños. Brindarles cariño y seguridad, que ellos se sientan amados por su papá, por su mamá, como también por sus profesoras. No quiero cansarles más, agradecerles por esta presencia, en este acto de despedida, agradecer a la profesora Porco, por ese compromiso, por esa fuerza de voluntad, por esa entrega en el desempeño académico durante esta gestión 2023. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor director, queridos padres y madres de familia, quiero agradecerles por este día tan importante de nuestros hijos. También es un honor poder acompañarles a nuestros niños. Es una etapa de niñez donde en el cual tomamos de la mano a nuestros niños y sentimos ese calor, ese afecto. Mientras que estén en esta etapa, mientras cuando sean grandes, ya nos sentiremos lo mismo. apreciar ese cariño, ese amor, porque los jóvenes más allá se vuelven bebés, pero ¿es culpa de quién? ¿Será culpa de los jóvenes que están cambiando? ¿O será culpa de nosotros como padres? ¿Alguna vez nos preguntamos? Realmente es culpa de nosotros, porque actualmente los papás somos esponjas y los niños son de cristal. Entonces, es esta etapa donde nosotros podemos forjar ese carácter a nuestros niños. Y que en este gran día, agradecerles y felicitarles. Quiero agradecer a dos personas muy importantes que en esta gestión, que es a la profesora María y profesora Janet, realmente estoy muy, muy agradecida por esa paciencia que han tenido para nuestros niños, por ese coraje, porque nosotros como mamás, como papás, apenas podemos lidiar con un niño, con dos. Y gracias, señores papás, por este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que han sido unos niños muy especiales para mí, han sido mi primer amor, han sido mi pequeña semillita, y espero que un día sean más que vencedores. Por eso les he puesto este nombre, ¿no? Que he colocado en el video, que es más que vencedores. Espero que ustedes crezcan y se acuerden, ¿no? Se acuerden de su profe, de su profe que les reñía. Y gracias mamás, gracias papás, por todo el apoyo este año. Gracias señor director por haber confiado en mí. Ha sido un gusto trabajar con sus hijos, ha sido un gusto estar con ellos todos los días. La verdad es que he aprendido con ellos. Me ha llenado el corazón de alegría. Muchas gracias. Siempre voy a recordar a cada uno de ellos. Voy a recordar a Angelito, voy a recordar a Lucas, que siempre me hacía reír. Voy a recordar a la Damaris, a Lian Joseph, voy a recordar al Neymar, que al principio peleaba mucho Neymar y después se ha comenzado a portar muy bien al extremo de ser un estudiante destacado. Neymar Calani, siempre me voy a recordar de él, de Sarai, de Anaí, que ha crecido tanto, de Jonás, que hablaba tanto, todo el rato. Me voy a recordar de la Yaguelet, que siempre venía con Keta, o de la Nicole, que venía con cada ocurrencia, o de John también, que siempre al principio tenía mucho miedo y ahora ya ha crecido. Entonces, papás, mamás, ayúdenme con el vasito, por favor, vamos a brindar. En esta mañana quiero brindar, en esta tarde, perdón, quiero brindar por cada uno de los niños para que el Señor les guíe y les guarde a partir de ahora. Ahorita vamos a tomar, cuando digamos salud, vamos a tomar. Entonces, les voy a pedir, por favor, papás, que levanten su vasito y que me ayuden a decir, y que me ayuden a decir salud, salud por nuestros niños, que están creciendo, que están pasando al nivel primario, que están creciendo, que van a pasar a primero de primaria, y espero que cada día crezcan más y aprendan más, y como les he dicho, espero que al año aprendan muy bien a leer, a escribir, a sumar y a restar. Salud por nuestros niños. Salud. En esta tarde, perdón, quiero felicitar al estudiante Tiago, porque él es el estudiante que recibe el estandarte como estudiante de primera sección, que ahora pasa a segunda. Entonces, de esa manera, queremos finalizar este año. Muchas gracias, papás. Pueden pasar a sacarse las fotografías, a servirse, por favor, los bocaditos. Gracias. Gracias.